Pues creo que la actual situación económica es difícil para todos, no solamente para España y Europa, sino para el mundo entero, y probablemente esté frenando esos planes de desarrollo económico. Sin embargo, mi opinión al respecto es que hoy más que nunca tiene sentido ser sostenible, no solo porque es lo ético y correcto, sino porque es lo que tiene sentido económico, ante todo y sobre todo. Por otro lado, creo francamente que esto es un tema de velocidad e intensidad, no de dirección. El mundo será mucho más verde porque se nos va la vida en ello. Yo creo que sí, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro argumento y pensar en que el cambio climático de por sí no es una preocupación para los políticos ni para las empresas, pero la rentabilidad lo es, salir de la crisis lo es también, y esos son los temas que tenemos que abarcar. El tipo de empleo que genera la sostenibilidad, ese empleo de calidad, que paga unos salarios muy superiores a los otros sectores industriales, que busca gente formada con un alto nivel de educación, y que ese empleo que se queda en casa, que no se va a los países emergentes mañana. Tenemos que recordarle a la gente que si hacen una pequeña inversión en eficiencia energética en su casa, pueden bajar los costes de electricidad en un 50% y el consumo de agua en un 40%. Para mí eso tiene sentido porque es rentable, no por otra cosa. Francamente creo que estamos ante un momento histórico para nuestra generación. Los expertos concluyen que probablemente nos queden unos 5 o 10 años antes de que los efectos del cambio climático sean irreversibles. Eso no significa que nos vayamos a morir dentro de 10 años, significa que tendremos que tomar medidas mucho más drásticas y adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático para tener una vida relativamente normal. Pero desde luego lo importante no es eso, yo creo que no se trata de sonar alarmas, se trata de recordarle al mundo que estamos ante una oportunidad de innovación, de espíritu emprendedor, de aportar soluciones a esos problemas que se avecinan y que serán esas empresas y esos emprendedores los ganadores del futuro.